Mónica de la televisión, Tartu y Sabrina Rojas. Sí, Euge, así es, porque estamos acá hoy martes en Paso en América. Hola, Euge, hola, Tartu. Hola, hermosa. Hola, Euge, linda, ¿cómo estás? Ay, qué programón tenemos hoy. Hoy, como cada día, explota. Ha pasado de todo. Paso en América. Romances. Sí. La verdad, separaciones, pende viejos. Paso en tiempo. La verdad que hoy está para no moverse, ¿eh? Hoy está para no moverse y te digo que yo me levanto a la mañana y ya pongo América y digo, ¿qué nos depara la programación para el día de hoy? Y bueno, te vas a ir enterando. Y un archivo. Hoy, te voy a adelantar, hoy, nuestro querido amigo Andrés Calamaro en el archivo. Te amamos, Andrés Calamaro. Amamos, armamos, por favor. Ay, Franchela también en el archivo. Hermosa mañana. Y un momento de 5 edificar que nunca puede faltar. Qué loco que están, ¿eh? Qué loco que están los de 5 edificar. Listo para recordar, ¿eh? Dios mío, qué loco que están. Así que quedate porque tenemos programón. Y vamos a comenzar. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con gente que le sobra la plata y no sabe en qué gastarla. ¿En serio? Y si hablamos de eso, ¿de quién hablamos? De Wanda Nara. Y Mauro. Y Mauro Icardi que, y ahora, aparentemente, claro, porque ayer los tuvimos en el programa porque tenían esa heladera que también puede ser. Una heladera de crioterapia. Exactamente. No solo les sigue sobrando la plata y que dijo, ay, mi amor, estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Voy a cantar un videoclip. Y así como Flor Viña lo puso a Luciano Castro en el videoclip, ella pone aquí a Icardi en el videoclip. No, Dios mío. ¿Queremos ver esto? ¿Esto pasó en intrusos? Pero pará, porque a raíz de esto se abrió polémica igual, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? Incluso amor verdadero, como si los otros amores no hubieran sido verdaderos. Ay. ¡Oh! A la vuelta hay data extra en Pasón América. A ver. Wanda Nara. Su marido, Mauro Icardi. Sí, lo han sido. Me adelanto. Muy caliente. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero y lo tengo. Habíamos mostrado imágenes, una imagen, habían puesto nada más del nuevo video. Bueno, ahora, si hay foto, hay video. Y si hay video y querés algo hot, mamita, acá lo tenemos. A ver. ¡Ya, Stéfano! Amor verdadero. Amor verdadero. Lo miren y me pregunto, ¿cuál es el límite? ¿Qué? ¿Qué? Ninguno. Esto es un mal. Es un mal diabólico que no es una persona solamente enferma. No, pero es la exposición por la exposición, qué sé yo, no sé, ¿qué lo lleva a hacer esto? No sé cómo decir, por lo que hiciste, ahora vas a hacer hasta el día que te mueran lo que yo quiera. Mañana salí vestido de teletubre. ¿Vas a hacer esto? Es como, es de nunca acabar, pero... Son más que amor verdadero, al tema le pondría amor tóxico, ¿no? Mauro Icardi publicó chats con Wanda en su cuenta de Instagram. Le dijo todo de tóxica a nivel mil. Soy un poco tóxica. ¿Estás tóxica? No, soy tóxica por lo general. Bueno, un montón de cuestiones. Puso como una encuesta. Y ponía la encuesta para que la gente vote, además. ¿Y él? ¿Él puso? No, no, no. ¿En qué quedamos? ¿Estará soltera o no? Pregunta él subiendo la llamada de WhatsApp de ella. ¿Sí o no? Para que la gente vote. Muy tranqui todo, ¿no? Es más o menos. O sea, cambiaría completamente. Y ahí vamos a ver reflejado todas estas preguntas que vos te estás haciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más vas a hacer arrasar a este muchacho? Este es el reflejo. ¿Estás haciendo pagar lo que compartió Mauro Icardi? Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. ¿La foto es esa que le está como tapando la boca? Sí. Como diciendo callate, no diga más nada, no. Es raro, ¿no? El que pregunta lo que es un Bobby, alguien como él. ¿No? La conversación pública. ¿Pero cuál? Porque dice amor verdadero. ¿Qué verdadero? No es amor nomás, amor verdadero. No, verdadero. A mí nada más. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el verdadero. ¿Cómo es verdadero? Para un poco, loca. ¿Sabés lo que pasa cuando veo este título de novela mexicana, amor verdadero? Porque la tipografía, esa, me ponen locas no ver esas tejas que le faltan. Después de todo lo que vimos, que pasó entre ellos. El otro día justo vi una nota de Lian, de Elegante, que no sé dónde fue. Y se le encontró a Mauro, lo amo. No, 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 no. No sé si tuvo muchas relaciones. Pero pero contravesti sí. Contravesti sí, dijo Chiche. Ay, no, me mata Chiche. Con personas trans, se dice ahora Chiche. Pero ¿por qué hay que aclarar si contravesti o con quien sea? Relaciones, relaciones. Es relaciones, es verdad. Son personas, o no. Ay, Dios mío. Son personas, es el amor, ¿eh? Che, ¿les gustó el video o no les gustó el video? Me, me... Es que, a ver, es un teaser, ¿no? Es apenas una muestra homeopática. No, pero viste que todo lo que Wanda toca es éxito. Imaginate que todavía no salió y ya en la programación de América. Y acá estamos hablando de ella. Es cierto, es cierto. Información de Pasón América. Celoso, Elegante con esto. Celoso, Elegante. Celoso, Elegante. Chicos, Wanda la pasó con Elegante como nunca la pasó con nadie en su vida. Bueno, porque... Lo dijo ella. Lo dijo ella, yo le creo. Lo dijo ella. Chicos, disculpen, ¿qué es este ruido que suena? Hay murmullos, chicos. ¿Qué es eso? ¿Otra vez hay ruido? Es como que si hubiera gente... Esperá que le pregunto a la producción. ¿Me puedo mover? Estamos haciendo un programa si no les importa. Gracias. No, porque acá... Me salió de precepto. Ah, no. Ah, no. ¿Qué hay? ¿Qué pasó y ahora? ¿Qué pasa? Mirá. Tanto eso me da muy Zulma Lobato en Crónica. Maestro. Zulma Lobato en Crónica. Sabri, la cantidad de gente que hay acá. ¿Qué están haciendo? Ya.